¿Qué es la competencia de Lucho? 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 Estuvimos con una pretemporada medio ajustada con los tiempos y después de a poquito con pelota y más entrenamiento táctico. Tenemos refuerzos, son dos chicos que vinieron de Tandil, que nos suman muchísimo al grupo y estamos bien. Como grupo hay un lindo ambiente, sí. Gracias.